Ecopetrol te presenta el Rally de Personal, que te mostrará todos los beneficios adicionales que tienes, porque trabajar en Ecopetrol te da grandes ventajas. ¡Disfrútalas! Gira la pestaña de tu rueda de beneficios Ecopetrol y encontramos Salud y Seguridad, con un plan de salud integral con coberturas superiores, como medicina especializada y un seguro de vida completo. Aquí es donde aseguramos tu bienestar. Gírala nuevamente y encontramos Educación, donde invertimos en tu futuro, con un plan educacional que cubre estudios para ti y tus hijos, con un auxilio del 90%, para gastos de pensión, matrícula y asociados, además de programas educativos especiales y cuatro colegios Ecopetrol, donde el 100% de los gastos de tus hijos están cubiertos. Sabemos que apoyando tu proyecto de vida, apoyamos tus sueños. Por eso Ecopetrol te beneficia con préstamos para vivienda, educación, libre inversión, por fallecimiento de un ser querido o para atender gastos de traslado de ciudad. Aquí las tasas de interés son muy favorables. Tenemos presente que la estabilidad financiera es fundamental para tu tranquilidad. Por eso te ofrecemos subsidio familiar, gastos y prima de traslado, bonos de alimentación y comisariato, además de innumerables ventajas para ahorrar a través de Cabipetrol, que te reconoce un peso por cada peso que ahorres. Pero no todos los beneficios son económicos. También nos interesa un balance entre la vida laboral y personal. Nos aseguramos que recibas los permisos y licencias a que tienes derecho. Además, en cuestiones de nómina son notables las ventajas, con una organizada gestión de tiempo para garantizar pagos extras. Las bonificaciones, vacaciones y primas legales, extralegales y de antigüedad están garantizadas en Ecopetrol, además de una completa asesoría para lograr alivios tributarios en tu retención en la fuente. Porque trabajar en Ecopetrol te da grandes ventajas. ¡Disfrútalas! 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 ¡Disfrútalas!